Y la autonomía, como hemos dicho en el Congreso, es inevitablemente el camino, el único camino posible de poner en acto, en activo, la lucha por una hegemonía. Ahora, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué significa esto realmente? Yo creo que entender esto significa identificar lo más importante de esta cuestión de Gramsci que hace de filosofía de la historia y que él explica en condiciones bastante idealistas, bastante relacionadas con Hegel, con Croce, y que en el fondo está íntimamente relacionado con la tesis segunda de Feuerbach, ¿no? De que la verdad no es separable de la praxis. Y consiste fundamentalmente en algo, en tener la certeza, claramente la certeza, que esa estructura básica de sedimentación popular, eso que llamamos pueblo, siempre ha sido derrotado. A lo largo de la historia ha sido derrotado. Es el objeto benjaminiano de la barbarie, es el objeto benjaminiano de la victimización. Pero, en mi opinión, el principio de la autonomía, el principio de la inteligencia, el principio, ¿por qué eso es pesimista? Porque estamos analizando una derrota, es estar en condiciones de explicarnos la derrota mejor que el vencedor. Este punto, este punto, este punto para los españoles es muy importante. Lo verdaderamente progresista no es recordar la gran aventura de la guerra civil, no es recordar los grandes héroes de la guerra civil, no es enferbolizarse con... La gran aventura progresista es estar en condiciones de explicar la derrota mejor de lo que lo han hecho los vencedores. Porque, en ese momento, es cuando acumulamos algún tipo de posibilidad de memoria y de resistencia, algún tipo de iluminación acerca de las posibilidades que tenemos de mejorar la batalla, la batalla permanente, para que el punto de vista del pueblo, el punto de vista del pueblo, no sea olvidado. Para esto, si yo creo que hemos, y digo, reflexionado algo en este congreso, es que eso no se puede hacer, eso no es posible sin un sujeto colectivo. No se puede hacer privado, no se puede hacer como un autor que escribe el libro de historia, no se puede hacer como un novelista que escribe novelas históricas, no se puede hacer como alguien, un intelectual suelto. Es mucho más importante, es mucho más importante comprender que el sentido de la universidad, el sentido de la universidad se verifica en actos como este, porque aquí en actos como este, la universidad es un sujeto colectivo, que en todo lo que yo pueda escribir en soledad, en las noches de más o menos insomnio. Esto, este rememorar el efecto de sedimentación, es de sacar la latencia, esta construcción de memoria histórica no se hace con sujetos privados, no se hace con autores simulares, se hace con la posibilidad de mantener una forma de mirar en el largo plazo, se hace con sujetos que sean capaces de mantener diacrónicamente, a lo largo de la temporalidad, sean capaces de mantener la explicación de las propias derrotas, se hace con un sujeto colectivo, que es el único que puede producir verdad. Por supuesto que el neoliberalismo, como ninguna hegemonía, será nunca una hegemonía suturada, nunca estará cerrada, nunca estará en condiciones de ofrecernos, de ofrecernos realmente un mundo totalizado. Pero, en la medida en que únicamente nos haga creer que los sujetos, nosotros, somos encarnaciones, encarnaciones vivas, del homo economicus, de esa abstracción completamente inhumana, que es el homo economicus, en esa misma medida hará de nosotros singulares, individualidades cerradas. Y en esta medida mantendrá el monopolio de la producción de verdad. Sobre esto quiero llamar la atención de forma profunda. Filosóficamente podemos darle mucha cuelta, pero ningún sujeto privado produce verdad. Si el neoliberalismo está en condiciones de ser una hegemonía persuasiva, es porque está en condiciones de reducirnos a individuos, ontológicamente individuos. Y, entonces, nos deja, en tanto que individuos, como dominados por una única productividad, la productividad sintomática. Una productividad que es... Ah, perdón, perdón, perdón. Una productividad que no puede, en modo alguno, ni tan siquiera decir la verdad sobre sí mismo. Y, por supuesto, esto es lo que se analiza mediante aquellas formas de producción, esto lo he dicho antes y digo, aquellas formas de producción que ya no están en condiciones de ser formas productivas correctivas. Esto es, formas productivas que generen verdad. Así que, la única cuestión, para mí, inolvidable, en último extremo inolvidable de Gramsci, es cómo estamos en condiciones de producir ese sujeto colectivo. Esto es algo más que la producción de partido. También es la producción de partido. Pero es algo más que producción de sujeto colectivo, que, perdón, de producción de partido, porque es defender todas aquellas instancias que nos permiten ser sujetos colectivos. Por eso, desde el primer momento, desde el primer momento, mi única crítica real, mi única crítica real a la Claw, tiene que ver con esta cuestión. La eliminación, la consideración, que en el fondo es una herencia que procede de Rancière, que procede de los discípulos de Altissère, de que lo político, lo político es aquello que está movido por la dimensión negativa, por la dimensión de hostilidad, a lo que podemos llamar el régimen de instituciones. Hoy, nuestra decisión reside en salvar cada gota institucional que tengamos, porque cada gota institucional nos hace sujetos públicos, nos hace sujetos colectivos, nos hace sujetos no solitarios. Y, por lo tanto, toda institución es productora de verdad. Y nada, nada es más reductor, y nada es más importante para el neoliberalismo que mantener ese monopolio. Un monopolio que efectivamente es de tal índole, de tal índole, que produce verdad desde el anonimato, desde la máquina, desde una gobernanza anónima, desde esa mano escondida que es la naturaleza de las cosas, desde la naturalización de lo que sucede en el presente como necesario. Por supuesto que la pluralidad institucional, la capacidad de defensa de las instituciones públicas, en toda su dimensión, está íntimamente relacionada, a mi modo de ver, con lo no anónimo, con lo que tiene dimensiones de reconocimiento, con lo que tiene dimensiones de hacer regresar a lo específicamente humano, aquello que se nos quiere proponer como completamente autónomo, como completamente automático, como lo que decíamos ayer de la autonomización perfecta perfecta de nuestro capitalismo. Y creo que una categoría que deberíamos estar en condiciones de recamar de Gramsci, una categoría central de esta posibilidad de construcción de memoria, de largo plazo, de interpretación mejor de la realidad de aquellos que están en condiciones de triunfar o hacerla triunfar. Es una categoría, en cierto modo, que constituye un centro último de elementos intelectuales, sentimentales, pasionales, estéticos, que es la categoría de catarsis. La categoría de catarsis como la capacidad inherente a todos nosotros de usar el sufrimiento como luz, de usar el sufrimiento como motor de la inteligencia, de usar el sufrimiento como experiencia transformadora, de usar el sufrimiento como no elemento de la pasividad, sino como elemento que permite la transformación de la pasividad en autoconciencia, en esa autoconciencia que naturalmente es el principio básico de la autonomía, que es el principio básico del mantenimiento de una lucha contra una hegemonía, como digo, como la neoliberal, no suturada, sometida a violentísimas contradicciones, incapaz, incapaz de organizar un futuro clarificador para la humanidad, incapaz de reconciliarse con la democracia e incapaz, y esto para mí es lo más importante, de eliminar el efecto sedimentación que sobre todo nosotros, de forma directa o de forma no directa, pero evocada, memorizada, sufrida, incapaz de hacernos olvidar la sedimentación, como digo, de lo que fue la promesa de las democracias occidentales después de la segunda guerra mundial. Mientras que exista memoria de esas promesas, mientras que exista memoria de lo que allí pasó, mientras que esa memoria siga latente en cada uno de nosotros, y mientras estemos en condiciones de reflexivamente mostrarla, exponerla, mantenerla, el neoliberalismo no habrá ganado la batalla. Y esto es, y digo, lo que más allá del punch permanente, más allá de estar a la defensiva o a la ofensiva, más allá de que la derecha efectivamente considere ahora que tiene la dimensión directiva del proceso, más allá de todas estas contingencias de coyuntura, es lo que pedimos a una fuerza política emancipada, mantener esto vivo al margen de las circunstancialidades, al margen de los resultados más o menos, menos mal, más o menos, sí, 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 porque hacerlo, y acabo con esto, es mantener en la memoria el tipo humano, Gramsci, es mantener en la memoria esta forma de ser que está, por supuesto, conformada por un etos, un etos, algo que el neoliberalismo no estará nunca en condiciones de desplegar, un etos que se rige por el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Gracias. Gracias. Hay dos cosas que me parece que están en el corazón de la orientación política de la inteligencia. Constatamos que el neoliberalismo es un régimen de producción sistemáticamente de aislamiento, de soledad, de fragmentación, de incomunicación con el otro. Una fábrica de producir desconfianza, cinismo, resignación en algunas ocasiones y que esa no es una producción, eso no es el resultado de que la economía funcione de una manera que nos aísla, sino de una voluntad ideológica de trabajar por producir. Y que, por tanto, la tarea fundamental de quienes militan para transformar el estado de cosa existente es producir unidad. Una unidad de la tarea fundamental